Les mostraba este material que, bueno, como anda dando vuelta y todos estaban preocupados, quería contar un poquito qué habíamos hecho con esto. No sé si lo conocen, es Marlo Molido. Hay una empresa de acá que lo tiene como residuo y sabemos que hay muchos productores que empezaron a usarlo. Entonces nosotros hicimos una evaluación en dos especies, en azarero y en buxus, y lo que hicimos fue mezclar este material, que ahora se los voy a pasar, parece muy liviano, es liviano, y muchos productores, pensando en aumentar esta porosidad de sustrato, lo ponen directamente en la maceta. Lo paso para que lo vean, pero contarles, bueno, el ensayo fue el Marlo S al 20%, al 25% y al 33%. Después de hacer las mezclas, lo que hicimos fue mandarlos al laboratorio, como decía Osvaldo, y le medimos la porosidad total, la porosidad con aire y la capacidad de retener agua. Y la verdad que ni siquiera a la mayor concentración, que era el 33%, aumentó demasiado la capacidad de retener aire, los cueros con aire. Decía Osvaldo que más o menos tienen que rondar el 80% y en la mayor ni siquiera llegó al 70%. Ahora, ¿qué pasó después? No sé si se alcanza a ver, este es el tratamiento que tenía tierra sola, y para acá va aumentando la concentración de Marlo. No sé si alcanzan a ver el tamaño mucho más chico de las plantas a mayor cantidad de Marlo. ¿Qué pasó ahí? Digamos, dos cosas. El Marlo se degrada muy rápido. Al degradarse, consume los nutrientes de la maceta. Entonces, por un lado le baja mucho la capacidad de tener nutrientes de sustrato, por otro, si le ponemos más fertilizante, más rápido se degrada, y enseguida se compacta. Esta es una maceta, después de seis meses con ese sustrato, y miren lo que se redujo casi a la mitad, el volumen de la maceta. Entonces, nosotros no estamos recomendando el uso de este material directamente en la maceta. Ahora, sí hubo otra experiencia, que tenemos algunos functores que le hicieron acá, que fue comportar ese material que se puede mezclar. Digamos, ese material tiene mucho contenido de carbono, hay que mezclarlo con algo que tenga mucho contenido de nitrógeno, que puede ser, por ejemplo, guano de gallina, o en este caso se mezcló con cama de caballo, y ahora se los voy a pasar. Este es el combo que sale de ahí, y si ustedes ven, no sé si alcanzan a ver, pero la porosidad se llega casi al 90%. El problema de ese combo es que tiene una conductividad enéptica alta, o Waldo hablaba de la salinidad, o sea que tampoco lo podemos usar puro, pero sí podemos usarlo para mezclar con otro material que aumenta, como la posibilidad de tener nutrientes de la planta, pero también nos aumenta la cantidad de poros. Así que compostado sí podría ser una alternativa para tener materiales locales que nos abaraten el costo del sustrato, ¿no? Bueno, y otra experiencia que hicimos hace poquito, Osvaldo hablaba también de la altura del contenedor, entonces lo que hicimos fue probar para trifolio, dos alturas de contenedor, las dos son macetas de 7 litros, una es un poco más alta y la otra es más ancha, la alcanzan a ver acá. El ensayo además probamos tres dosis de fertilizante, que se lo voy a contar la próxima. Las macetas se llenaron con un sustrato que tenía 60% de tierra y 40% de corteza. Este fue el resultado de las plantas previo al injerto, digamos solamente la etapa de crecimiento del plantín. Y como resultado, un poco lo que vimos fue que a mayor cantidad de fertilizantes, las plantas que tenían mayor altura respondieron mejor. Y las plantas que tenían menos altura tuvieron más problemas de salinidad. Y está relacionado con esto que Osvaldo decía, digamos, como es más baja, retiene mucho más el agua, y las sales quedan en la maceta. Entonces hubo demasiada pérdida de plantas cuando aumentábamos la concentración de fertilizante. Ahora, a las concentraciones de fertilizante más bajas, que fueron las de dos kilos, respondieron igual a las macetas altas que las bajas. Entonces eso nos permitiría aumentar la densidad adentro del invernadero. Sobre todo en el caso de los cítricos, que hay que hacerlo bajo cubierta y tenemos poca superficie de invernadero, lo que nos facilitaría esto es poder exponer mayor cantidad de plantas. Pasaríamos para un invernadero de 300 metros de 3.800 plantas a 5.500 plantas. Entonces nos daría un uso mucho más eficiente del invernadero. Así que bueno, contarles de eso, tenemos otras experiencias, se las vamos a contar la próxima, pero era robarle a Osvaldo un poquito de la vida. No sé si tienen alguna duda de cualquier cosa. Pero quédense tranquilos que vamos a evacuar todas las dudas, y vamos a tener tiempo para charlar. Entonces, el encuentro que viene, hacemos un repaso, traigan las dudas, y después con la parte de campo vamos a tratar de ir cerrando las cuestiones más bajas. que estamos a disposición, que, digamos, tanto para recibir muestras de sustrato, para hacer la evaluación y hacer las recomendaciones de mejora, o para ir al campo a ver, como estamos haciendo, digamos, seguimiento con algunos productores, eso está abierto para el que tenga interés, se acerca, nos llama, y vemos. Bueno, y ahora la última parte, habíamos Alfredo Camiletti, el subsecretario de Desarrollo Económico, al principio, se acuerda de que le conté, que este ciclo de churro estaba organizado juntamente con el municipio, y bueno, con Alfredo teníamos algunas cosas que contarle, principalmente vinculadas a algunas acciones que estamos haciendo en conjunto, la municipalidad con el INTA, y bueno, queríamos aprovechar este espacio, que hay unos cuantos, para poder comunicar algunas posibilidades, ¿no? Una de las, bueno, está en el área, ya también, un grande que, que es parte del equipo de Alfredo, pero bueno, un poco lo que queríamos contarle, es que, hay varias posibilidades de acceder a fuentes de financiamiento, hemos presentado varios proyectos para el sector de vivero, para, por ejemplo, algunos que estamos en vías de presentar, como por ejemplo, para conseguir una volteada de compost, estamos pensando en la planta elaborada de sustratos, también hay algunas alternativas para el financiamiento individual, entonces, lo que queríamos que si, si hay alguien que tenga algún interés, o está pensando en hacer algo, que se acerque, que lo converse con nosotros, y, y que podamos ver cómo acompañamos la mejora de cada uno de los emprendimientos, de cada uno de los viveros de ustedes. Hay una, alguna alternativa que también queríamos contarle, que es el ANR, algunos ya saben, pero como está vigente el clúster florícola de acá de San Pedro, de San Pedro y Amba, todos los viveros que tengan intenciones de hacer una inversión, pueden acceder a la devolución del 40% de esa inversión, muchos de los que están acá ya lo presentaron, ya recibieron la devolución del 40%, pero si alguien está pensando en hacer una inversión, se acerca, y en cualquiera de los lugares le podemos informar sobre eso, pero lo importante es que cualquier demanda, la puedan comunicar, como para que nosotros trabajemos en función de las necesidades, que el sector está teniendo. Con Alfredo también hablábamos hoy, de algunas alternativas, que están vinculadas a la emergencia, que la idea hoy es contarles brevemente, pero para la próxima, por ahí tengamos un poco más de información. Hola, buenas noches, bueno, gracias a Laura, la verdad por la gentileza, la verdad nosotros con Candelaria, recién venimos de Buenos Aires, tuvimos un par de reuniones, y bueno, le mandamos el saludo del intendente, que le dijimos que iba a venir acá, en realidad esta capacitación para nosotros es muy importante, nosotros desde el municipio, primero que queremos decir que tenemos las puertas abiertas para ustedes, para todos, para que nos traigan ideas, propuestas, iniciativas, porque nosotros necesitamos esa demanda, para ver cómo buscamos distintas fuentes de financiamiento, la idea del municipio es generar las mejores condiciones, generar mejor trabajo y de calidad, y la única forma es que todo el mundo, y en especial los viveristas que generan tanto mano de obra en San Pedro, puedan desarrollarse y que vaya bien. Por eso está en este ciclo de charla, y la verdad que lo hizo todo el INTA, y con mucha gentileza Laura y todo el equipo, nos abre la puerta para venir acá, pero la verdad que el trabajo lo hacen todo ellos, nosotros lo que queremos es darle más institucionalidad, y trabajar en conjunto, con todo el equipo con Laura, estamos buscando fuentes de financiamiento, y lo grabamos recién a Candelaria, Candelaria en el municipio, estamos armando un equipo para armar proyectos, para buscar, digo, detrás de una idea, una idea no es un proyecto, detrás de una idea hay que armar un proyecto, que sea viable para presentar distintas ventanillas, y así acceder al financiamiento. La verdad, solo el municipio no lo puede hacer, y seguramente acompañado con el INTA, como lo estamos haciendo, entre las dos partes pondremos los conocimientos técnicos, para facilitarles a ustedes esa tarea, digo, hay cosas que demandan mucha gestión, y para eso estamos. En los puntos que marcaba Candelaria, hay muchos, uno, el más importante, hoy en San Pedro, a lo mejor no es el caso de los viveristas, pero en general, se ha decidido, hay una multisectorial, y con el INTA hemos hablado, y la gente de Agricultura Familiar, estamos hablando de hacer un empadronamiento, hoy tenemos un grave problema, no sabemos cuántos productores hay a ciencia cierta, a lo mejor no en los viveros y en la fruticultura, pero en general en el resto, tenemos que ver más o menos tanto, más o menos, le puedo decir chanchillo, ganadero, sojero, y demás. La idea es tener un buen empadronamiento, para poder esto, y después llevar adelante políticas activas. Y esto lo vamos a lanzar la semana que viene, lo íbamos a hacer en julio, pero bueno, la verdad que, desde el municipio a lo mejor, no lo hemos demorado algunos días, nos falta a lo mejor algunos sistemas software y demás, para poderlo cargar, y bueno, ya hemos logrado ahora, creo que está ya casi listo, para poderlo cargar en la página, y ser de un fácil uso, en realidad se tendrían que acercar a ustedes, al INTA, o al municipio, o a alguna de las instituciones, como la Cámara de Viveristas, CAPROEN, Sociedad Rural, Federación Agraria, el Centro de Comercio, y bueno, y de ahí, le facilitaríamos la tarea. Pero bueno, eso cuando lo anunciemos, lo vamos a explicar. El tema de la emergencia, nosotros, bueno, ustedes saben, después de la catástrofe, del mes de, de todos los meses, en realidad, enero, febrero, y marzo, pero sobre todo, la lluvia abundante en abril, el 15 y 16 de abril, se hicieron varias gestiones, se declaró la emergencia agropecuaria municipal, y estamos haciendo las gestiones a nivel provincial, todavía no está aprobada, pero ya lo tiene en mano la gobernadora para aprobar, son gestiones, después pasa Nación, pero por otro lado, hicimos una gestión en el Ministerio de Trabajo, y por primera vez incluyeron a los fruticultores y a los viveristas, para que los empleados, y en el caso de que sean monotributistas, los monotributistas que hagan esa actividad, puedan, y los apicultores también, puedan obtener un beneficio que es, es muy poco, pero es una ayuda, sobre todo para el trabajador, de 1.800 pesos por cuatro meses, y en el mismo caso para los monotributistas, que representan los mismos trabajadores, y dueños de la tierra, que están trabajando en su establecimiento, bueno, eso, en el caso de, de querer más información, se acercan a nuestra oficina, y nosotros se la abritamos, y vemos si son posibles de estar en este programa, y obviamente lo sumamos, la idea es, en estos días ya, ya tenemos el listado de, muchos de los productores, de muchos de los trabajadores, de todos los trabajadores, que están en la fruticultura, y bueno, las ponen en paque, pero nos falta, la verdad, de los viveristas, no tenemos una sola persona, tenemos hasta ahora, y, y de los apicultores, estamos esperando el listado, pero bueno, eso, les pido que, que se acerquen, porque esto en unos días más, sigan, y en realidad, después de, bueno, nada, sigo con esto, es brindar, decir que tenemos las puertas abiertas, y que queremos trabajar en conjunto, estamos trabajando mucho con la cámara, y nosotros queremos dar la institucionalidad, a cada una de las instituciones, que, que, que los representa mucho a ustedes, que, desde el municipio, cuando quieran, la puerta está abierta, acá estamos arriba de la liga, pero bueno, siempre trabajamos mucho con, con Laura y todo el equipo, y más en realidad, con todo el experimental, con todo el INTA, y bueno, estamos a disposición para, para colaborar, y escuchar sus propuestas, ideas, y demás, y seguramente, que esta jornada no termina de acá, entonces, en la medida que ustedes necesiten más, capacitación, asistencia técnica, junto con el INTA, me parece que pueden, o darles una mano, no mucho más. Gracias Alfredo. Bueno, un par de cositas, que están ahí también, digamos, nos acompaña Lisandro, Dalocchio, que, muchos nos conocen, hay algo que es el RENAF, que es el Registro Nacional, de Agricultores Familiares, eso es, es algo que está implementado, desde hace un montón de tiempo, y como bien decía Alfredo hoy, no se sabe, cuántos productores hay en realidad, en cada uno de los partidos, y sobre todo, los pequeños productores, a veces pasan desapercibidos los censos, y no se alcanza a conocer, cuál es su problemática, y cuántos productores hay, el RENAF, lo que permite, es poder decir, bueno, yo soy un productor familiar, soy un productor pequeño, y hoy, es requisito, para la mayoría, de los accesos, a crédito, o para estar en un grupo de cambio rural, o estar en un proyecto de INTA, digamos, cualquier herramienta del Estado, está pidiendo, tener primero, el RENAF, es solo un registro, donde tienen que tomar unos datos, por ahí, lo que estábamos pensando con Lisandro, era hacer una reunión, específicamente, para eso, muchos ya lo tienen, pero el que no lo tiene, es muy bueno hacerlo, porque cuando podamos, tener ya el acceso, a todas estas fuentes, que estamos gestionando, nos van a pedir, bueno, de todos estos proyectos, cuántos tienen RENAF, los que no tengan, no van a poder acceder, entonces, eso va, junto con, lo del monotributo social agropecuario, que es una herramienta, que también tiene, la Secretaría de Agricultura Familiar, para la gente, que hoy no está inscripta, puede estar inscripta, por dos años, de manera gratuita, tiene que cumplir, con algunos requisitos, pero bueno, la idea era darle, como, algunos amantes mínimos, porque si hay alguien, que le interese, alguno de estos temas, se acerca, y lo conversa, lo que es RENAF, y Monotributo Agropecuario, con Lisandro, y bueno, el resto de las cosas, tanto en la Secretaría de Desarrollo, como en el INTA, bueno, también estamos trabajando, con algunos, canales nuevos, de comercialización, y entonces eso, también, si hay productores, que tengan problemas, para vender, lo que hacen, ya sea plantas, batatas, frutas, hortalizas, se acerca, y dice, mira, me está faltando esto, porque, todos los proyectos, estos que tenemos, como envías de presentación, algunos ya presentados, otros aprobados, requiere también, gente que tenga interés, en llevarlos a cabo, ¿no? Así que, un poco eran esos, los temas de comercialización, el tema de sustrato, que estamos trabajando, el tema de apoyo, para la mejora, de cada una de las unidades productivas, el tema de la removedora de compost, estamos haciendo, llevando, armando un proyecto, para la promoción, de batata, orega, y morada, o sea, que si hay alguien, que también le interese, cualquiera de esos temas, se acerca, y le damos más información, por la red de eso, gracias por venir, y bueno, si tienen alguna dudita, si no se animan entre todos, se quedan un ratito, y seguimos hablando. aplausos, 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 aplausos,